No busques más, tu próximo usado en Palermo Automóviles está Financiación propia y bancaria, Whatsapp 099 22 82 63 O seguinos en nuestras redes, Palermo Automóviles Dio Bueno, sí Están chequeando un tiro penal Es por la mano, ¿verdad? De la última jugada, Dio Exacto Sí, que Juan Alves se agarraba a la cabeza a Mering Fingió demencia y siguió jugando Pero bueno, igual la van a revisar Me va a tapar la boca Férez Porque yo vi mucho, mucho arreglo con los cables Le digo a Sofimora porque vine muy temprano aquí al Capurro Y vi como que estaban atando con alambre los cables del bar Les soy sincera Esto ni en el Delta pasa Pero bueno, pensé que no funcionaba el monitore Me taparon la boca Sí, no, realmente peligroso el tema del bar Y si funciona Por favor, me destruye Mire, en el rato la gente está La seguridad privada Un señor solo de Fénix protestando la Férez Está muy cerca el monitor del alambrado Y dos, tres guardias republicanas Pero tiraban cosas del otro lado y no había nadie Un señor que está protestando acá del bar Y lo rodearon, son uno, dos, tres Son tres cuidándolo adentro de la cancha Y dos del lado de afuera Sí, Diego, diga para usted Por lo que se ve en monitores la pelota pega en la mano del número 27, Fénix Núñez Pero usted dice que es intencional No es intencional pero la tiene separada del cuerpo y corta un poco lo que es la trayectoria del balón Claro, abre el radio del cuerpo y corta la trayectoria del balón Se complicó Sofí Mora Y bueno, hay que ver qué es la resolución que toma justamente Ah, y la cobró Y la cobró para Cerro entonces Estábamos debatiendo Fénix Tiene que dejarnos implantar la polémica No nos deja ni picar nada Bueno, Sabela, mande algún consejo que auspicie este penal para Cerro aquí en el Capurro Bueno, está definido el duelo entonces aquí en el Capurro Andrés Fénix será el que estará encargado de defender la valla del locatario Y con la 33, Danilo Cócaro Sofí Mora, ¿cómo lo ve este duelo? Bueno, interesante, interesante, sobre todo por lo que había sido la primera parte del equipo villero Me parece que es la oportunidad de ponerse arriba en el marcador Porque, bueno, justamente le faltaba eso, finalizar bien las jugadas Es una linda oportunidad para el equipo albiceleste para ponerse arriba en el marcador Hay que ver cuál es la respuesta de Merín Y también por parte, cómo es el remate finalmente de Danilo Cócaro Dolmateo, papelería, artículos de oficina, juguetería, Arena y Grande, 2497, teléfono 2-270-72 Danilo Cócaro y Andrés Mey en el duelo que se está dando en este momento aquí en el Capurro Férez habla, habla y habla Habla más que maestro recién recibido de escuela con el respeto que me merecen los maestros de escuela Viene la orden, finalmente va a venir el remate, Danilo Cócaro al arco ¡Gol! ¡De cerro lo mete finalmente Danilo Cócaro! La pelota para un lado, Merín para el otro Y se pone en ventaja el villero Por ahora en el Capurro Caldo, Caldo, una cera ante la visita Lo mencionaba anteriormente, era una linda oportunidad para el equipo villero Había tenido todos los méritos Sobre todo lo que había sido la gran primera parte Los primeros 45 minutos del equipo de cerro Realmente es una linda oportunidad Danilo Cócaro que define bien al medio del arco Finalmente Merín se tira sobre el sector derecho Obviamente totalmente descoordinado Un gol bien puesto para el equipo villero Lo que deja a Fénix 0, cerro 1 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Da Silveira se acaba lateral La abre y la toca con Juan Alves Le va a pedir a Diego Que me diga cuando lo tenga por allí Con este resultado parcial Cómo está quedando la tabla Que le importan a estos dos equipos Juan Alves la toca con Da Silveira Da Silveira que Manda al centro para Ayes A ver al área La coste despeja Alves La agarra al borde del área La toca con su compañero Viene el remate ¡El arco! ¡Gol! ¡De Fénix! ¡El empate de la galera! ¡Se vistió de 10 en defensa a Juan Alves! ¡La bajó de pecho y se la pasa a su compañero! ¡Que define con todo! ¡Ahora sí se pone lindo este partido! ¡Uno a uno Sofimora! ¡En el capurro! ¡En el capurrito! Todavía hay esperanza de que esto se mueva un poco más Y lo veníamos anunciando Fénix tenía las intenciones Era más ganas que realmente lo que se veía de juego La realidad es que aprovecha justamente esta jugada Donde se durmió prácticamente la defensa a Villera Tiene para rematar el equipo de Fénix Y bueno, por lo menos le brinda un empate Para una repartida de puntos Por lo menos hasta ahora Entre Fénix 1-0-1 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI